bienvenidos a este nuevo vídeo mis compañeros amigos este en este nuevo vídeo miren ya iniciamos lo que es un portón es un portón con va a ser con cuadrado de media pulgada este ip 300 con k 300 llevan nudos e intercalados ahorita este pues ya vamos aquí algo avanzados ya cortamos lo que es el marco nada más que les quise comentar este es a dos hojas con una puerta integrada entonces este aquí ya nosotros lo primero que hacemos de tomar la medida del cliente la la medida original y ya posteriormente le quitamos tres centímetros a los lados y dos centímetros de altura hasta tres centímetros si va a tener vitro piso y ya esté ahí se va ajustando la medida de este lado este tenemos lo que es la puerta donde va a ir el móvil y le digo que nosotros hicimos lo que son nuestros marcos esta parte en la parte de arriba la parte de abajo y un lateral se hace con r 300 sencillo sin ceja y la otra la que va en medio se hace con un p 300 que el p 300 es el que lleva la la ceja también el que va a quedar aquí en la puerta hace con p 300 este por la pestaña porque aquí se le va a poner lo que es el policarbonato en el en el r 300 como son lisos lo utilizamos para que lo que son aquí donde va montada la las bisagras de la puerta este por eso de este lado usamos el r 300 y de este lado el p 300 si estamos haciendo con lámina calibre 16 y aquí también aquí utilizamos un pedazo de k 300 porque arriba lleva policarbonato y abajo lleva la lámina al igual de en esta hoja si todo es p 300 k 300 de 300 y ese es cuadrado de media ahorita lo que hicimos nosotros dividimos en partes iguales lo que son nuestros espacios ya soldamos lo que son los las piezas cuadrado de media y posteriormente ahorita ya le marcamos aquí a una medida nosotros la distancia la vamos a tomar de aquí de lo que es la luz después de la pestaña para dejar este 15 centímetros de luz les vamos a poner 16.3 y sobre de esto vamos a hacer unos recortes para poner este partes individuales dos líneas y ahora de cuenta que serán estas dos líneas pieza por pieza esta y esta y aquí le vamos a poner lo que son nudos en solera de media pulgada si de este de este lado pues lleva un batiente dependiendo recuerden el área delgada es donde trabajamos con los con los cuadrados y este nos da la misma distancia y ya por la parte de atrás que es de tres cuartos es donde va a llevar el policarbonato ahí se le tiene que fijar con con bagueta de aluminio o con silicón yo aquí les recomiendo que metan lo que es la bagueta de aluminio de media para que les quede muy bien ajustado cuando tengan que pintar el portón la puedan quitar y el policarbonato o acrílico que le pongan este queda muy bueno muy bien si éste los invito a que se suscriban y compartan y también les agradezco por la atención que le ponen a los vídeos este en este portón vamos a utilizar lo que son los tejuelos viveles de pivote este pasador para piso este rojo de r35 p 300 k 300 r 300 bisagra tubular y este pues ahorita vamos a continuar y ya les les muestro cómo vamos avanzando miren mis amigos este les muestro estamos en el portón este que les dije con cuadrado de media en la parte de arriba estamos haciendo lo que vamos a empezar a hacer lo que son los nudos nudos cruzados entonces aquí lo hacemos con solera de media pulgada por un octavo y vamos soldando lo que es una punta y el giro este se le hace una un doblez se mete con la parte de abajo y si se dobla la pieza quiero demostrarles como como lo hacemos muchos los hacen como grapas nosotros no lo hacemos así directamente en la en la solera por si no está solera iguales de media pulgada por un octavo y nos apoyamos aquí lo que es el del tornillo este lo golpeamos y le dan la vuelta este le hacemos doble doble punta porque como los los instalamos aquí en el en el portón esa pieza así la doblamos y la acomodamos de esta manera entonces aquí es donde se le suelda ahorita se le suelda y se gira ahí se va aprovechando para reforzar lo que son los cuadrados ahorita que se suelda el de aquí se se suelda este lado en esta parte lo que nosotros lo hacemos es con la fuerza y lo giramos en esta parte la vamos a cortar con la moldadora lo que es al mero ras así todas entonces por eso le hacemos el doblez a la solera de los dos lados para una vez cortando este lo vamos a girar del otro lado esto es este el nudo cruzado con solera de media les digo muchas veces los compran ya hechos otros amigos lo hacen con lámina este otros hacen las grapas nosotros lo hacemos de esta manera nos funciona muy bien y queda muy muy al ras de lo que es la pieza en este portón se está haciendo de esta manera porque de este lado lleva lo que es el policarbonato entonces a este si le vamos a poner lo que es bagueta de aluminio de media pulgada para detener el policarbonato pero ahorita como son dos tiras de los para hacerle los cuadrados los cinturones ahorita vamos a hacer los nudos a todas estas piezas también a la parte de ella y le vamos a meter un nudo inglés recortado en la parte de en medio como vista nada más quise mostrarles cómo vamos haciendo lo que son los nudos y cómo van a hacer las terminaciones si los invito a que se suscriban a este su canal herrero jose de lira y que me dejen su comentario también agradeciéndole a nuestro amigo jos de rey arte de tijuana de tecate perdón y a este proyectos en casa con roberto a jimbo también a chocorrol al chino méndez al señor alejandro también de creaciones alejandro que también por aquí estamos aquí en el canal este para por sus visitas sus vistas y sus comentarios que siempre serán bien recibidos en este canal este y todo lo que compartimos es con la intención de mostrarles a ustedes nuestra técnica de trabajo para que también les ayude a ustedes en sus proyectos entonces este solera de media pulgada por un octavo y nosotros así es como la ordenamos apoyados con el martillo ya nada más allá se solda se gira y se recorta continuamos les muestro este así es como cortamos lo que son las soleras las marcamos con la pulidora y solamente se giran a un lado entonces con este ya está hecho el nudo el otro lado también está este aquí nosotros hacemos las piezas este de un tramo de solera o planchuela que en un lado le en otro lado le le llaman planchuela este nosotros aquí no la venden por tramos de 6 metros entonces aquí lo que yo hago las corto a metro a corto tramos de a metro y como les comentaba les doblo de los dos lados entonces este dependiendo de cuántos nudos vayamos a hacer por eso yo hago tantos cortes por decirlo aquí dice 12 metros y me alcanza para 24 vueltas este de este lado pues ya también ya están terminados esta es la parte de atrás le vamos a pasar lo que es la moldadora y ya queda plana le damos una terminación solamente nos falta el nudo intermedio que es el nudo inglés partido a la mitad este ya lo vamos a voltear y eso lo soldamos por enfrente de la parte de acá atrás a este portón solamente este lleva lo que son los pasadores este que lo vamos a dejar como como fijo se puede decir el el vive el de pivote y el tejuelo pero en las esquinas le vamos a meter un refuerzo de solera de una y media para que quede más fuerte el perfil y no este no tenga problemas de que se le se le vaya a torcer o esto porque solamente es el perfil le ponemos aquí encima da una un tramo de de solera aquí de 10 centímetros por una y media este y encima ponemos lo que es el tejuelo y ya con eso le damos muchísima fuerza si también todavía le falta lo que es la lámina la lámina ya la tenemos en la parte de allá pero no la hemos puesto porque para estar trabajando aquí adentro para poder estar este maniobrando miren les comparto la otra la parte posterior lo que es la vista de los nudos los que les dije que los hicimos con solera de media pulgada por un octavo y estas son las vistas ya son los los nudos ingleses a la mitad a la mitad porque atrás le ponemos policarbonato entonces para que no interfieran que no bote en caso de que llevara vidrio o algo así este que no no pasaran este les muestro solamente están soldados por la parte de de arriba entonces este no este atrás no interfieren en nada y las soleras cruzadas pues estos son los los nudos de de solera cruzada de la manera que quedan en la forma que nosotros lo hicimos verdad este también quiero mostrarles de de los nudos como les comento son a la mitad porque al momento de de que uno los pone aquí este quedan de esta manera y no interfieren son vistas no interfieren al momento de que pongamos algo en la parte de atrás este no avientan la pieza estos también se van a pulir en la parte de atrás son puntos de soldadura y no le no le afectan en nada este los nudos los compras este nudo aquí nosotros lo llamamos nudo inglés para cuadrado de media entonces así es como no lo venden cada pieza esta es para meter los intermedios en los cuadrados pero para varios trabajos pues nosotros los cortamos a la mitad y utilizamos lo que son solamente las vistas que sería esto entonces este también los venden también los venden a la mitad como medio nudo inglés pero pues nosotros compramos las piezas completas y cortamos las que necesitamos si así es como llevamos nuestro porteo ya le soldamos la lámina en la parte de abajo esta soldada por dentro y todo alrededor también ya se le se le instaló que son los batientes el tejuelo tejuelo le pusimos un tejuelo de dos pulgadas si este con el soporte de la solera que les dije de 10 centímetros de una y media por 10 centímetros para reforzar esta punta en la parte de arriba se le puso lo que es el bivel de pivote es un redondo de media solamente hay que reforzar aquí la soldadura es un pivote de redondo de media para que este sea el que trabaje como como bivel si y todos los nudos que se le hicieron en la parte de ayer este arriba y abajo entonces este ahorita vamos a hacer lo que es la puerta y también les voy a mostrar un poquito que tiene de diferente si continuamos y muchísimas gracias por continuar mirando este video esta es la parte de arriba del del portón aquí como pueden ver en la la puerta lleva el marco igual en p300 así es este modelo entonces aquí para darle la continuidad a los cuadrados la medida la tenemos que agarrar de esta pestaña hacia aquí en este caso le dimos 16.5 centímetros porque el área de este son 15 centímetros pero aquí tenemos que considerar la pestaña entonces la pestaña la estamos considerando a un centímetro punto 3 un centímetro y medio entonces a la vista nos van a dar la misma nada más que aquí para darle la continuidad tenemos que hacer esto por eso aquí se ve más corto porque lo tomamos de aquí aquí son 16.5 igual que en esta parte si y en el otro ya serían 15 centímetros entre espacio de barrote y barrote si como les comentaba esto primero lo soldamos de este lado y luego le hacemos los nudos los nudos estos en solera que la otra pieza ya la tiene así es como se ve si ahora esta separación es la que se le pone yo le pongo un ángulo de 3.16 de espesor para que me dé la separación entre el bastidor de la hoja grande y la puerta móvil para que tenga la la misma distancia en esta parte le vamos a tener que poner un batiente lo que es en este lado hasta abajo y en esta parte tal vez lo vamos a poner todo alrededor para que se vea enmarcado nada más que la manera de que ahorita nosotros lo estamos haciendo esto es con la puerta integrada para que nos dé la misma la misma medida y en la parte de acá abajo también le vamos a poner lo que son los dos este las dos partes una de abajo y una de arriba pero en esta así como tenemos la separación de K300 de aquí si tenemos la referencia que es esta no como la otra que es la parte de arriba del marco si terminamos de de armar lo que es este portón este les comparto ahorita lo voy a primar voy a este ahí está su tejuelo de 2 pulgadas sus batientes con la solera este lado los nudos esto es por la parte de atrás donde se hicieron los nudos con la solera este es en la parte de arriba arriba como si utiliza un liso para para que quede en lugar de la puerta se le pone una solera de media este esta es la puerta igual está ya detallada con plástico donde tiene que ser los detalles atrás de los nudos de este lado también ya ahorita ya están limpiadas listas para el primer este y de este lado también miren este es la pieza que está completa también tienen ya los detalles de plástico para que no se vea el espacio todos como pueden ver pues quedaron este bien alineados en la lámina la parte de abajo es importante que la sellen ahorita ya estamos utilizando mucho lo que es el sellador acrílico yo se los recomiendo hay que soldar muy bien quitar la escoria y después poner el sellador acrílico solamente para la unión para que no entre humedad ni polvo tenga más durabilidad y estos son los pequeños detalles que se le cubren con el plástico entonces este ahorita le vamos a echar primer antes de pintarlo y para poder este llevarlo instalar en su lugar final bien Gracias. Pues mis amigos, miren, les comparto, con esto estamos cerrando este video, con la instalación de este portón, el modelo tradicional, y así es como se quedó, como pueden ver, miren, todo cuenta el modelo de la casa y la instalación, siempre hay que tener cuidado al momento de instalar, que las instalaciones sean limpias, lo mejor que se pueda, ahorita gracias a Dios no tenemos inconvenientes, una tarde muy fría, pero ya pudimos terminarlo, les comparto la parte de acá adentro, lo que fue la parte de atrás del portón, lo pueden ver, miren, quedó totalmente centrado, ya nada más el cliente nos pide que le pongamos policarbonato, pero no llegó, no llegó el material, entonces quedamos al pendiente, lo que les comentaba aquí de los detalles de los nudos, miren, todos, todos quedaron cerrados, con la plaste y el plaste, y planos para que cuando se les ponga el policarbonato, queden muy bien, no estorbe nada, sí, y de este lado, miren, pueden ver las uniones, la lámina todo muy bien liso, ahí es donde se le puso el sellador acrílico, todo muy bien, en este lado le pusimos el pasador, o el cerrojo R35, este, alineado para que no se vea, no distorsione el modelo del, de la puerta, y de este lado, pues es la puerta peatonal, sí, muchísimas gracias por, por mirar los videos, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, y que lo compartan con sus amigos, este, también agradeciéndoles sus visitas, y este portón fue hecho con P300, K300, lámina calibre 16, cuadrado de media, solera de media por un octavo, sí, tejuelo de 2 pulgadas, nivel de pivote, pasador de 60 centímetros, y pues, pues hasta aquí dejamos este video, es, seguimos, este, compartiendo, para, sobre todo, los, los compañeros que van iniciando en este hermoso oficio que es de la herrería, y nuevamente los invitamos, búsquenos en Facebook como Herrero José de Lira, es nuestra página oficial, en Instagram como Lira Sync, y también les, les agradezco que se suscriban al canal de Lira Sync, ya en próximos días estaremos subiendo un poco más de material, compartiendo lo que, lo poco que sabemos, y esperando que a ustedes les sirva para sus proyectos, muchísimas gracias por este video, y hasta la próxima.